Hola amigos, ¿cómo están? Con respecto a la pregunta que me hicieron sobre la velocidad mínima establecida. Sí, amigos, existe una velocidad mínima establecida por el decreto 14.16.15. El decreto dice así, cuando la zona de circulación tiene una velocidad máxima de 60 km por hora en adelante, está prohibido circular a una velocidad igual o menor a la mitad del límite establecido. O sea, para que se entienda mejor, vamos al campo del ejemplo. Si yo me voy circulando en una zona donde el cartel dice 60 km por hora, yo no puedo circular a 30 km o menos, que es la mitad del límite establecido, o menos. Eso ya es ir demasiado lento. En las zonas donde dice 60 km en adelante, en las zonas donde es de 60 km para abajo, esto no se aplica. En las zonas urbanas, por ejemplo, donde la velocidad es 50 km máxima o 40 km máxima, esto no se aplica. Uno puede circular despacio. Pero en las rutas donde la máxima, en las zonas rurales, por ejemplo, si el límite establecido es 110 km, vos no podés ir a la mitad de la velocidad de 110 km o menos. Eso ya sería interrumpir la fluidez del tránsito. Eso espero que les quede claro, amigos. Después vamos a hacer un material sobre el tema carril derecho y carril izquierdo.